Estamos bien altos, ven, a ver, uno, la sesión de robar a ustedes, vean, este bando, ven, que traen los bantos aquí, los bastillos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, y doce. Chori, ¿qué pasó? ¿Estás triste? Rosada, Rosada, vete el número uno para acá, por favor, gracias, a ver, no, bueno, el número uno, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, palabra de Dios, vengas por acá, córrenme pues. Les vamos a dar veinticinco segundos a cada uno, pongas en vivo, ¿eh? ¿Qué quieres bailar? Norteñas, te vamos a poner cumbres, ok, a ver, estamos reales allá, ¿de qué lado? Listo, veinticinco segundos, no te creas, ya no sé lo que va a poner en ese huevo, eh, no, eh, yo le voy a hacer la boca, mira, me quiere matar con la mirada, ahora sí, muchachos, agárrela, porque se vienen los primeros veinticinco segundos de esta noche, el propósito de los tenidos acá en el screen, el sonido latino, 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 el sonido latino. El sonido latino, 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 el sonido latino Número 2 de la pista 5, 4, 3, 2, 1 Número 3 de la pista ¿Qué? Séntate, séntate, séntate Échale Québrala, québrala, québrala Hasta abajo, hasta abajo Échale, échale Échale, bonito 5, 4, 3, 2, 1 Número 4, bailar muchachos Vámonos Número 2 de la pista Échale Vámonos, vámonos, vámonos Se desacaba el tiempo 5, 4, 3, 2, 1 Échale número 5 2, 1 Y llegamos bailando Desacruzando el tiempo Vámonos, vámonos Rápido Sándalo Vámonos 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 ¡Vamos! ¡Tres, cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Vámonos, sirve la pista de Chávez! ¡Qué buen, qué buen! ¡Vámonos, sirve la pista! ¡Vámonos, sirve la pista! ¡Vámonos, sirve la pista! ¡Vámonos, sirve la pista! ¡Echale, Loni! ¡Echale, Loni! ¡Echale, Echale! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Bienvenido, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bienvenido,ariamente! ¡Vámonos, Bigas! ¡Vámonos! ¡Deja, se ve! ¡Se les acaba el tiempo! Se les acaba el tiempo... ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Nos, uno! Saludos número 8, vamos a bailar. 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 ¡Oh, en fin! ¡Esta es mi canción! ¡Echa levantito! ¡Echa levantito! ¡Esta es mi canción! ¡Sexto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Uno! ¡Esta es mi canción! ¡Iguina de buen rito! ¡Sexto! ¡Cabroso! ¡Echa levantito! ¡Echa levantito! ¡Y esto, los pasos van a llegar! ¡Echa levantito! ¡Echa levantito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Un punto de vista! ¡Vamos muchachos! La primera, la primera ronda. ¡Qué salto! Esta ronda esta noche muchachos. ¡Ay, ay, ay! A ver, denme un paso al frente por favor. Todas las pareditas, háganme la línea por aquí. Bien ordenadita, por favor. Todos los que están participando. A ver, muchachos. A ver, en el orden que los encontré. Número uno. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? A ver, muchachos. De aquí vamos a sacar de acá. A ver. Vamos a sacar las seis. Ok. Vamos a sacar las seis. Así que echen. ¡No! ¡No! ¡Camino! ¡Ay, güey! ¿Cómo estás, güey? Saludos, carnales. Saludos para la tribu. Saludos para la tribu. ¡Sí! Mis carnales del tercer sexo. Mira, el gatillo. Saludos para la tribu. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bebé! ¡Échale, camaré! ¡Échale, échale! ¡A ver, pues! ¡A ver! ¡Muchachos! ¡Ayúdenme con los gritos! ¡A ver! ¿Quién va a participar el grito? ¡Las palmas! ¡A ver! A ver, atención, por favor. Si ustedes nada más quieren que pase la uno, la tres, la cinco, por quien usted quiera. Solamente por uno, por favor. Porque si no, aquí nos van a dar las dos de la mañana y ya no me van a dar chance de seguir bailando. ¿Quieren seguir bailando, sí o no? ¡Sí! ¡No más camino, güey! ¡Qué bebé! ¿Eh, si quieren ir la raza aquí? ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Acá en el street son bien aguitados. ¿O qué les pasa? A ver. ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está, muchachos! ¡Échale ganas! A ver, atención, por favor. ¡Grítanlo para que les rompe uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Más ganando, güey! ¡Sí! ¡Ok! ¡Grítanlo para que les rompe uno! ¡Ahí está! ¡Grítanlo para que les rompe uno! ¡Ahí está! ¡Grítanlo para que les rompe uno! ¡Ay, tu mío! ¡Lo vemos! ¡Pasa para acá! ¡A ver! ¡Grítanlo para que les rompe uno! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡Pasa para que les rompe uno! ¡Te voy a dar chance, ¿ok? ¡Pero está bien! ¡Tú me van a terminar tus, eh! ¡A ver! ¡Grito a la parejita número 6! ¡Ay, güey! ¡Dame dos pasos! ¡Dúrame dos pasos! ¡Andas con todo, güey! ¡A ver! ¡Grito a la parejita número 7! ¡Grito a la parejita número 7! ¡Du onde二 pasos! ¡Ya ve! ¡No querías pasar! ¡Ven! ¡Tenaz! 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 ¡Ok! ¡Grito a la parejita número 8! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Tu mamá te... ¡Te hizo pasar! ¡Buenos! ¡Tenaz! ¡Tenaz! ¡Buenos! 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 ¡Mis! ¡No tienes amigos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Grito a la parejita número 10! ¡Choy! ¡Pasa adelante, ¿verdad? Grito de la parejita número 11 ¡Ahí, tú sí, ustedes sí! ¡Hasta el gado, hasta la mitad! ¡Ahí está, gracias, güey! ¡No más! ¡No te emociones! ¡Grito de la parejita número 12! ¡Ay, güey! ¡Véndase para acá, muchachos! Con ustedes tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¡Los demás! ¡Ay, Camilo! ¿Qué pasó, güey? ¡Bruh! ¿Qué te pasó, güey? ¡Bruh! ¿Le aplaudieron? ¡Pues sí, pero ya perdiste! ¿Por qué? ¡A ver, bruh! ¡Cumbrita para Camilo! ¡Bruh! ¡Ay, gracias, gracias! ¡A ver, gracias! ¡Vengo, güey! ¡Te voy a matar! ¡Uy, Dios mío! ¡Ah, jajaja! ¡A ver, a ver! ¡Te aro, güey! ¡A ver, guáfalo! ¡Si creen y guapo, pero también veo! ¡Oye, guapo! ¡Tú, güey! ¡Tienes la cara! ¡Quítale la H! ¡Chulo! ¡Ok, te voy a dar chance, güey! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Te voy a dar chance! ¡Puque no digas que sea como quiera! ¡Mira! ¡Yo digas que ganan, no, güey! ¡Vente para acá! ¡Vamos a echar la baña! ¡A ver, muchachos! Ahora van a cambiar de número Ahora tú eres el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Para que no digan Aquí vamos a sacar a 5 5, lo más vamos a pasar todos, ¿eh? Así que salgan bailando Saquen los pasos prohibidos Marometas, todo lo que se pueda, ¿ok? ¿Toni? ¿Sí o no? Marometas, marometas ¿Qué pasó? No speak English ¿Cuál de Marometas? ¿De Marometas? Marometas Te vamos a poner ¿Qué? Ok Camilo, con las de las carteles ¡Ay! ¡Echale un piecito! Ok No, güey, porque no descanifiquen Ja, 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 ja Ya se anunciaron La echa para que se dejen caer. Camilo, quiebrala, los pasos prohibidos, marometa, lo que sí. ¡La vas a matar! Ok, a ver, espérame, déjame un reloj, porque luego me van a decir que no sé mucho, chuyo, no sé qué, no sé qué está. Ok, estamos, los relojes enteros. A ver, este es el Zoom, acá en la ciencia del servidor, aquí en el streaming, aquí en toda la raza, de Strider y Ranchos de Globo, de Ándale, pues. A ver, seguimos, la ronda número dos, para que esta número uno, ¿estás lista? Dímelo, DJ Sensación, ¿estás listo? Dímelo, DJ Sensación, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Cuándo queda, güey? Ahora sí. ¡Sálta la música, dice! Sonido Latina Entertainment Sonido Latina Entertainment ¡Echala, pues! ¡Desde acá el tiempo, Camilo! ¡Buenísimo! Con el baile, con el chico de la novela, la de las ocho, Camilo. ¡Desde acá el tiempo, güey! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma la voz a la pista! ¡Québra, güey, québra, québra! ¡Échala bonito, diez segundos! ¡Ay, lo lloro! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A la pista, fechacho! ¡Yo sé que te lo saben! ¡Yo sé que te lo saben! ¡Cuidado, mirado! ¡A la retina! ¡A la verdad! ¡Acorrújate, compadre! ¡Acorrújate! ¡Échala bonito! ¡A tu lado, Alba! ¡Eso! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Número cuatro! ¡A la pista, regalar! ¡Esto más! ¡Venimos en la pata de espada, compadre! ¡Oye, a la ataca, chiza! ¡Ay, güey! ¡Cuál es la otra! ¡Cuál es la otra! ¡Quítatela, quítatela, quítatela, quítatela! ¡Ahí, las tajeras! Bueno, ya llevan 15 segundos. ¡Québrala, pues québrala! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Vamos más y para el otro! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Viene! ¡Échame! ¡Vengo! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos! ¡Echame ver todos! ¡Ahora en inglés está la suplica! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Nómero seis! ¡La pista es tuya, compadre! ¡Excelto! Una torteñita para que se deje caer, compadre Un segundo Un abrazo Un abrazo Un abrazo, compadre Buena vuelta 10, 2, 1, 3, 2, 1 Número 7, la pista es tuya, compadre El bizcocho Un abrazo Eso Quebrando la cintura, quebrando la cadera Cinturita, 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 cinturita Quebrame, compadre Que será que traiga aceite El cinturita, 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 cinturita Allí Cinco, cuatro, tres, dos, uno Terminamos Esta fue el raro número dos, compadre Nos vamos, ahora sí A la eliminación Solamente dos parejitas Van a pasar a la siguiente ronda Mira, empezamos Allá, güey, y terminamos Hasta allá A ver, a ver si un poquito más tocada Porque se hagan por ahí bonitos En la foto, en el video, aunque sean Ahí en el YouTube, para que lo vayan a ver Los invitamos a todos a que nos sigan En las redes sociales, en Instagram En TikTok, Snapchat, Facebook Youtube, Twitter No, miren, no tenemos manos Miren, no Es que han guardado, ¿sabes? En este, ¿cómo se llama? El dueño de El dueño de Eso Abre, se ve tan vacía, querido Lo traigo por bueno A ver, muchachos Vamos a ponernos serios A ver, ahora sí Solamente dos parejitas van a pasar Pónganse vivos A ver, ¿cuál va a pasar, eh? Porque luego no quiero que me estén reclamando Ok Grito a la parejita Número uno Mira, güey, con el dolor de mi corazón, güey Yo me quería comer No, manche No, güey, yo quería que me naran, güey, pero Pues en la clase, güey Yo qué, güey Número dos Ay, güey A ver, pásame A ver, pásame un paso al frente Número tres Número cuatro No, no es suficiente Número cinco Número seis A ver, muy bien Dame dos pasos, güey A ver Número siete Los tres Los voy a pasar a los tres Venga, acción para acá A ver Déjenme les explico Cómo va a ser esto Les vamos a dar un minuto Van a bailar todos Al mismo punto, ¿ok? ¿Ok? Vénganlo 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 ¿Qué pasó, güey? ¿Te has pegado la tensión? ¿Sí? ¿Qué no has pegado el peso, güey? Ahí, güey Entonces, pues hazme caso Te va Entonces, sí me están entendiendo, ¿verdad? ¿Tú también, placa? ¿Sí? Ok Eso ahí Eso ahí Te está rebolar Ok Les vamos a poner Un minuto Al sol que le toque Vale, muchachos Marometa Circo Teatro Lo que sea Paso por mil Es para ganar El primo Yo traigo No me había espantado ¿Cómo lo hagan, mi mamá? Aunque aquí traigo Los 50 mil barotes, ¿eh? Para ganador Esta noche Vénganse para acá, por favor Porque vamos a comenzar El final round La final concurso De parejitas Aquí Muchachos Aquí, muchachos Estamos listos Estamos ready Salen ¿Qué sensación? Estamos listos Pasos premitos En caliente Y no mercy ¿Eh? Andra ¡Cala la música! ¡Dice! Sonido Latino Dice Hijo Tic Ah E Más K ¡Eso! ¡Echo a la mano! ¡Para que no hagan la voz! ¡Alazo! ¡Adiós! Québrala, 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 québrala. Al bueno, al bueno. ¡Ay! ¿Cómo se dijo? ¿Qué es el abrazo de este segundo? No, 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 no. ¡Oh, sí, hasta abajo! ¡Échale, güey! ¡Échale, hasta abajo! ¡Dale, hasta abajo, mejor! ¡Hasta abajo, perrealo, perrealo, perrealo! ¡A ver, güey! ¡Con las manos hasta abajo! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡¿Qué pasó?! ¡Miré, qué pasó, mi hijo! ¿Qué pasó? ¡Tú, güey, perreo, tú! ¡Ay, ahí sí! ¡No, hombre, este camarada! ¡Mejor hubiera pasado camino, güey! ¡Échale! ¡Agárrese, agárrese, agárrese! ¡Échale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale! Oh ¡Echale! ¡Echale! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Perdera la duelata! ¡Va a salir una perrilla, abuelo! ¡Echale! ¡Mañana va a estar en el rey, señora! ¡Echale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echale! ¡Echale! ¿Crees cómo bailan y no quieren ver qué más? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¡Echale! ¡Cuéntame! ¡Ahí arriba! ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! ¡Andale, pues! ¡La contamos, muchachos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Y ya! ¡Ay, fíjole! ¡Te pasas, te pasas, amigo! ¡Te pasas! ¡Cálmese! ¿Por qué pasó? ¡Qué pasó, mi negro! ¡Qué pasó, muchacho! ¡Para después, su perreo! ¡Comadre! ¿Cómo se llama? ¡Echale! ¡Ok! ¿Crees que vas a ganar, sí o no? ¡Planeta! ¡Es que sigue! ¡Sí! ¡Vas a ganar! ¡Eso! ¡Ah, muchachos! ¡Ah, muchachos! ¡A ver, compadre! ¡A ver, que estoy en el lado del contador! ¡¿Querés que vas a ganar? ¡Que paso! ¡Eso! ¡¿Cómo te llamas, amigo? ¡Gracio! ¡Sí! ¡Gracio! ¡Eh! ¡Calla! ¡Que se va a ganar, sí o no, güey! ¿Cómo te llamas, güey? Jesús ¿Qué fue? Mi amor Cálmate Cálmate, también que sí, que estamos en el mes Pero, cálmate, por favor A ver, Omar, ¿cómo se llama usted? Ah, es bien ¿Vas a ir a una? Ok No sé qué me dijo Vamos a ver, ya que cuáles ahora hay más correr Muchachos Solamente el que usted crea Que es merecedor de ganar El premio de los 50 mil dólares Solamente grite por eso Ok Mañana le invitan un 24 Vamos a ver Ok Háganle paro a las parejitas esta noche Pero solamente por uno Por el dos Por el tres Solamente por una parejita Vienes a ver a lo que a ti Porque si no No vamos a acabar con esto nunca Atención por favor Atención por favor La música Vamos a ver Tú estabas acá, ¿verdad? Sí ¿Quién era la uno? La dos y la tres Así estamos, ¿verdad? ¿Quién era hacer chapuza? ¿Eh? A ver Grita a la parejita número uno Grita a la parejita número dos Grita a la parejita número tres Grita a la parejita ganadora de esta noche Grita a la parejita número tres 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 ¡Gracias!